A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. El gobierno federal publicó hoy el decreto por el que se exenta el pago del arancel de importación a productos que forman parte de la canasta básica e insumos, con el propósito de contrarrestar la tendencia inflacionaria. Aquí le dejo los productos publicados en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Educación Pública, a propósito del Día del Maestro, anunció un incremento salarial del 7.5% para docentes que ganen menos de 20 mil pesos. En otras noticias, el próximo miércoles, organizadores de la Cumbre de las Américas serán recibidos en Palacio Nacional por el presidente de México. Por cierto, hoy el canciller Marcelo Ebrard conversará con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, para hablar sobre este tema. Oiga, le informo que en la Ciudad de México permanece alerta epidemiológica, por los casos de hepatitis infantil aguda grave de origen desconocido. En Enfoque Noticias, el director general de Servicios de Salud Pública capitalino, José Alfredo Ochoa, señaló que por ahora no hay ningún caso reportado y la ciudad descartó una enfermedad que tenga relación con las vacunas de COVID-19. Por último, en Francia, el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio en el transporte público. Con esto se pone fin a la última gran restricción de la pandemia de COVID-19 en este país europeo. En Enfoque Noticias seguiremos informando.